Siento mi vida vacía Siento mi vida vacía si tú no estás Yo no sé qué haré allí si tú te vas Ven, mi Danila Mira, no seas grata, no me hagas un frío Ay, 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 Danila Ay, 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 Danila Ay, 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 mi Danila Mira que a poco me matas con tu querer Ay, 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 Danila Ay, 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 Danila Ay, 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 mi Danila Mira que a poco me matas con tu querer ¿Cuál? Navidad No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!